¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos de vuelta al canal. Mi nombre es Lonchi y les doy la bienvenida de vuelta a un nuevo episodio de nuestra serie The Vining of Isaac Repentance. Así es muchachos, regresamos con nuestra serie y bueno, se preguntarán Lonchi, ¿por qué te me desapareciste el domingo y el lunes sin avisarnos y sin nada por el estilo? Bueno, es muy simple muchachos, he estado ocupado de narices, es que era el cumpleaños de Lonchita y bueno, ya sabemos que no podemos desaprovechar el tiempo. Y más porque en Colombia era un puente festivo, ¿vale? Así que aprovechamos para viajar, movernos a un río, bañarnos bien sabroso y pasearnos, que es lo importante. Espero que me disculpen, no se preocupen, volveremos con el proyecto, ¿vale? Bueno, primero que nada y antes que todo, bueno, lo tomaré como el primer vídeo de la semana, así que les mando un gran abrazo a todas esas personitas que han mandado su apoyo, que se han suscrito. Les quiero mucho y pues muchas gracias siempre por todo su apoyo, ¿vale? En segundo lugar, como es una nueva semana, llena de nuevas cosas y llena de nuevos retos, recordemos que vamos a manejar un nuevo calendario. Y bueno, en este caso empezaremos, como no, con un capítulo normal, ¿vale? Un capítulo normalito, después vamos a ir a Chalemanía, después a Mods, después normalito, Chalemanía y Mods, ¿vale? Como siempre voy a intentar que el de mediados de la semana, o sea, el que vendría específicamente este jueves, sea de un mod de un personaje para hacer una review bastante interesante. Y lo que sería el domingo, el domingo precisamente la copilación de mods. Así que si tienen alguna recomendación, déjenlo en los comentarios. Bueno, y ya sin mucha más chachera, muchachos, en el capítulo anterior tuvimos una pésima acontecimiento con nuestro querido Lázaro. Pero bueno, no importa porque el día de hoy viene la venganza y vamos a destruir a Madre de la manera más brutal que podemos conocer, ¿vale? Bueno, Lázaro. ¿Qué tiene de especial Lázaro? Para empezar, es un resucitador innato. ¿Por qué quiere decir eso, Lonchi? Bueno, que resucitará siempre. Bueno, no siempre, pero sí una vez cada habitación, ¿no? O sea, cada piso. Uy, una carta del emperador. Velocidad de lágrimas, genial. Pues sí, muchachos, le deseamos a Carlos GD, JD, GD, XD. Uy, la Mad Onion, esa Mad Onion no está mal. Bueno, ya se me olvidó lo que iba a decir, pero bueno, como siempre, el desierto es un maravilloso excelente día, tarde o noche, si quieren alimentito, buen provechito. Si tienen un mal día, espero sacarles una sonrisita, ¿vale? Ustedes no merecen estar tristes sin importar lo que les diga. Y como alguien les diga lo contrario, llega el tío Lonchi con patávola ahora a quitarle la idea, ¿no? A ver, me acabo de dar cuenta que... a ver, no me da cuenta que es esta cebolla. Acá lo que dice es que tengo... ah, tengo un 5% de chance de disparar una lágrima que hace 3 veces mi daño, ¿no? O sea, haría ahora mismo unos 10 de daño, por así decirlo. Y con 13 de suerte tenemos hasta un 50% de probabilidades de que ocurra. Oye, pues no está del todo mal, ¿eh? Me gusta la idea. Oye, ¿se quedó sin cabeza? Es la primera vez que este bichito revivió sin cabeza, ¿no? Qué raro. Bueno, uuuh, ese disparo estuvo bien cerca, ¿eh? Muy bien esquivado, por cierto. A ver, el efecto de lágrima está brutal, pero si no tenemos suerte, al menos 3, 12 más 1, para poder conseguir la probabilidad del 50% de que nos llegue a soltar la lágrima, no estaremos haciendo mucho, ¿no? A ver, con cuidadito, con cuidadito, medio corazón, paren trigo. Adiós a esta mosquilla. Adiós a esta... opa, ya me dio... Adiós a esta otra. Hasta el momento solamente nos hace falta un corazón, ¿vale? No he tomado el corazón doble, porque siento que puede que nos sirva en algún otro momento, pero como puede que no. A ver, con mucho cuidadito, que los campeones nos hacen corazones enteros de ahí, ¿no? Ay, ay, ay. Vale, con mucho cuidado. No sé cuántos corazones tengo y no quiero resucitar todavía. Vale, ahora sí que sí tengo que ir a recuperar mi corazón doble. Debo tener medio corazón porque me ha pegado el campeón, ¿eh? Vale. Pues, no, fíjense, tenemos un corazón entero, pues no estamos dejando pipí, pipí en la entrada de las habitaciones, ¿no? Eso es una buena señal. ¿En serio, Lonchi? Bueno, pues sí, supongamos que sí, ¿no? Vale, tenemos una tienda, por favor no me des. Vale. ¿Por qué no querés que te diera? Pues la verdad es que no tengo idea. Quizás primogenitura, pero la primogenitura de Lázaro... No sé qué hace siquiera, ¿sabes? O sea, ahora mismo estoy un poco loco, no recuerdo que hacía la primogenitura Lázaro, ¿eh? Vale, explotemos a los bomberos estos. Vale, esa bombita le puede hacer daño o como puede que no haga nada. Vale, por lo menos es el monstruo disparador. El monstruo disparador rara vez salta. Se encarga más que todo de disparar y pues esquivar los disparos de monstruos no es ninguna ciencia. Solamente tienes que irte de un lado horizontal a uno vertical, ¿no? ¿Por qué Lonchi? Bueno, porque los disparos de monstruos son arqueados. Y al ser arqueados demoran mucho en llegar a ti, ¿no? Si te quedas quieto claramente te van a impactar, pero siempre te va a dar tiempo de esquivarlos, ¿no? Vale. Con mucho cuidado. Me gustaría conseguir algo de daño o lágrimas ya que nuestra meta es ir a por modder, ¿eh? Ya que tenemos que ir a por modder hay que recordar que o nos fortalecemos o nos fortalecemos. Vale. Con mucho cuidadito. Con doble cuidadito. Con triple cuidadito. Con cuádruple cuidadito. Y con quíntuple cuidadito. ¡Oh, vieron! Me dio al final la lágrima. ¡Qué tontería! Bueno, hemos recuperado la vida. Creo que esto me da daño. Sí, los jefes reciben un punto 50 más de daño, lo cual es increíble. O sea, es un momento de daño que aplica más para los jefes, pero me gusta. Porque ahora mismo estaríamos haciéndole 6 de daño a los jefes y 4 a los enemigos. Los normales, ¿no? No está del todo mal. Vale. Tenemos una sala de estas. Y esta carta es de el bufón. Bueno, el bufón está bien, pero no es lo que me sirve ahora mismo, ¿no? ¡Oh, madre mía! Bueno, eso estuvo muy cerca. El escuidor este siempre me altera un poquito. Hay que tener mucho cuidado con él. Es más, él creo que no nos escupe si no se nos acerca tanto o si no le disparamos. Ahí está. Así que podríamos haberlo esquivado con mucha tranquilidad, ¿vale? Nos hacen falta llaves. ¡Uy, ay, 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 ay! Nos hacen falta llaves. Aquí está la sala obrada. Probablemente tenga también la sala secreta ahí en caso de que encontremos bombas y no llaves. Pero, bueno, es raro el caso. Bueno, aquí está la llave. Y no me traje la carta del colgado. Fíjense que estaba pensando si era más útil la carta del colgado. O la carta del emperador. Y, pues, al final creo que hice mal la decisión. Bueno, esperemos poder tropear otra llave, ¿no? No creo que vaya a ser la única llave que exista en la vida. ¡Ajá! ¡Eureka! Dirían los genios. Vale, vámonos hacia arriba. ¡Tú, tú, tú! ¿Qué dientro es esto? Herramienta. A ver, a ver, a ver, ¿de qué hay? ¡Eeeh! Eso estuvo cerca. Estuvo muy cerca. Un pelito de rana calvo y me pegan, ¿eh? Herramienta. 15% de chance de que el daño aplicado a los enemigos se los aplica a todos de la misma variante. Vale, es como un capala, pero con probabilidad, ¿no? Y escala un 35% con 13 de suerte. Bueno, supongo que está bien, aunque tecnología de quien me hubiera gustado. ¿Sí? Bueno, no pasa nada. Tenemos dos ítems basados en suerte. El juego me está diciendo, tío, tienes que ser el hombre más suertudo de la vida. Lo cual no es normal. No es fácil de... ¡Eeeh! Oh, pues sí, sí estaba aplicando la capala, ¿eh? Vale, cuidado con eso. Bueno, me gusta que... Bueno, de hecho, el efecto de capala a mí me parece un efecto muy roto. O sea, capala es un ítem de un mod, creo que es el Retribution, de hecho. El cual se encarga, muchachos. ¡Oh, no, pues, te lo creo, tío! Oye, eso era imposible esquivar, ¿qué me cuentas? Bueno, que hace que repartas el daño en todas las cosas. Vale, ajá, un poquito tarde, ¿no? El corazoncillo da el maratón de las narices. Otra carta de la luna. ¿Sabes qué te digo? Me llevo a leer la carta de la Emperatriz. Un poquito tarde la carta de la luna. Utilizaremos la Emperatriz allá en la jefe y me llevaré, de hecho, la carta de la luna. La otra que nos tocó en la sala de aquella, ¿no? ¿Por qué lonchi? Bueno, es más... No sé. La verdad creo que va a ser más útil. El emperador es muy crucial si estuviéramos haciendo algo de tiempo. Pero como no lo estamos... Tío. No lo estamos haciendo de un poquito igual. Pero, oye. ¿Qué cacho de puntería tiene ese bicho, no? Vale. Ah, y además es este hombrecito. Este hombrecito que no es nada fácil de vencer. ¡Hola! ¡Madre! ¿Qué fue eso? A ver, creo que eso fue un bug. Sí, eso es un bug, claro. Porque cuenta cada sección del bicho como el mismo enemigo, tío. Lo está destruyendo. Oh, qué genial, ¿no? Eh, qué genial. Al final es bastante genial que pasara eso. Lástima que no conseguimos nada. Otra carta de la emperatriz, claro, está. Ok, eso fue un sonido raro dentro de la casa. ¿No vas a revisarlo en China? Porque tengo la puerta a la vista. Sabré si algo pasa o no. Aunque me preocupa, eh. Vale, vámonos a la izquierda. Ya saben que sigue... Este es mi último gameplay. Ya saben lo que le pasó a los Luchas. Bueno, es una pena. Es una real pena no haber conseguido sala de Stanley. Pero puede que nuestro destino sea en sala del ángel, ¿no? A ver, vamos a la sala secreta. Oh, my goodness. O sea, chanchito, chanchito, chanchito. Dame monedita. Bueno, ¿qué tenemos acá? No, tío, no vale la pena. La verdad es que no, no vale la pena, eh. En absoluto es un ítem muy malo. O sea, no es malo, pero en nuestro caso sí lo es. Ah, venga, otra vez. No, tío, ¿sabes qué? Reiniciamos. No, 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 no. No vamos a perder más el tiempo. Dos salas de Stanley perdidas. Así porque sí, porque mi bella cara me dice que lo haga. Vale, menos vida. Vamos, diga así. Ok, lo en chicas, mate. Lo en chicas, mate. Empezamos geniales, ¿no? Empezamos con frustraciones, menos vida y menos de todo. Tío, pero es que es una tontería bastante increíble. O sea, en todos los casos me pegaron. Y es que me pegan con una facilidad, una puntería, una precisión. Que yo te diría, no, eres el turco de los Juegos Olímpicos, ¿no? Que sabemos. Bueno, para los que conozcan el meme. Uy, doble diente ha muerto. Para los que conozcan, el meme es un tibajo. Que hizo el disparo puntería sin nada de equipo. Y todo el mundo utilizando equipo de puntería menos él. O sea, es todo un gangsta. Vale, o sea, no sé si llevarme el otro Dead Tooth. De hecho, creo que no hace nada. Así que esperaré si tengo una manera de cambiarlo o qué. Máquina de oraciones, bastante inútil, la verdad. El veneno debería ser suficiente con estos bichos. Bueno, el Dead Tooth no está mal. Si sabes manejar la distancia, claro está. Tenemos un Jacinto que tampoco es que nos ayude mucho. Nos dará espíritus de las salvaciones. Eso sí es cierto, pero un poco más. Bueno, el único caso en el que nos puede servir bastante el altar sacrificial es que nos toque un jinete, ¿no? Sabemos que los jinete nos van a dar sí que sí siempre un orbital. Y los orbitales pues cuentan como ya sabes qué. Pero no, ni lo uno ni lo otro. A ver, tío, pero... Vamos. A veces me dan ganas de transformarme en Lázaro resucitado del inicio, pero... Cada vez que lo hagamos perderemos un corazón de vida máxima y pues... La intención final del personaje es utilizar salas de sacrificio, ¿no? De puntos. Vale, gracias por las monedas. Se le agradece, muy buen hombre. Ya casi lo tenemos, ¿eh, chicos? Me gustaría que se envenenara con más facilidad, pero no lo hace, ¿eh? Bueno, ahí lo hizo. Vale, se hizo daño. Bomba troll. Y ya está fuera. Conseguimos el star, el pack de potenciación. No me dieron ninguna carta interesante. El carruaje, el colgado, el emperatriz, el mago. ¿Esto es que me llevó? ¿Esto es que me llevó? ¿El colgado? Porque la última vez el colgado puede decir que nos hubiese sido bastante útil, ¿eh? O la carta de fuerza. No, hombre, la carta de fuerza puede ser más útil para las salas de Stanley. Vámonos así, ¿eh? Bueno, por lo menos conseguimos un corazón de alma, una llave, cartas y... Poco más. Estoy poniendo toda mi fe en el altar sacrificial, ¿no? O sea, yo no... Salapincho. Vale, tenemos salapincho, ¿no? Hay que aprovecharla cuando sea posible. Pero eso se aprovecha con mucho cuidadito, ¿eh? Vale, adiósito, adiósito, adiósito. Vale, aquí no hay nada. Probablemente esté en la sala supersecreta del todo a la izquierda. Pero es una posibilidad bastante baja, ¿vale? Me están doliendo... Ok, no puedo decirlo. Vale, vámonos a... Uy, esa monedita me hubiera gustado. A ver, lo bueno de esto es que el tener Death Tooth... Teórica de hipotéticamente hablando... Es que no tenemos rango, ni daño, ni lágrimas, ni nada. Bueno, eso debería ser suficiente para acabar con ese. Vale, ahora creo que solo queda en moscas de cargas, pero como no tengo cargas no hacen nada. Adiós. Eh... ¿Espamea? ¿Qué estás a ver? Creo que no me interesa el saco de cosas de estas. Pero bueno, puede servir, puede servir. Amigo mío. No me privas que esto es un item activo. Pensé que era No puede ser, tío ¿Cómo puedo ser tan imbécil? Bueno, esperemos a la sala de Stanley Es mi última salvación Bueno, no sé si quiero sala de Stanley, la verdad Sala del ángel La verdad, la salvación no sé por qué lado nos va a llegar el día de hoy Vale, adiós Doble bomba Ojo, creo que es la primera vez que nos tocan bombas en las dos partidas Vale Tomaré esto Adiós Vale, no tengo intenciones de entrar en la sala de esa La verdad, no siento que sea útil Tenemos sala secreta El saco de runas Oh my goodness Arroyadizo de enemigo, ¿cómo no? Hombre, el saco de runas está bien Y si podemos hacer que empiece a contarte de ella, pues mucho mejor Doble carta de fuerza Esto es interesante Esto es muy interesante Vale, pincho 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 Fuerza Pincho Vale, vale, vale Espérense Esto no termina aquí Esto no termina aquí Si aquí tenemos la posibilidad y la capacidad de comprar un corazón Cartomancia también está bien O sea, iba a decir corazón de alma Pero cartomancia Cartomancia A ver A ver, preferiría que me hiciera el cambio de la bendición Ahora mismo No, me dio tres monedas A ver, hice mal el cálculo No, no lo creo Bueno, quizás sí No lo sé Vale, tenemos cartomancia, muchachos Hay una forma de jugármela Pero sería sacrificar el saquito de runas Y no estoy seguro yo si quiero hacer eso Bueno, no Hay otra forma Hay otra forma Y es que esto tiene una pequeñísima probabilidad De soltarme corazón de alma No, pero sí me ha soltado un montón de dinero Lo cual no está mal tampoco, eh Pero no es lo que necesito ahora No se me ocurre nada, tío No se me ocurre absolutamente nada No puedo mejorar nada con eso Bueno Lo que podríamos hacer es recibir daño en la sala del jefe Si recibir daño que peligroso es Para de esa manera perder las probabilidades de todo Bueno, sí podemos hacer eso, eh Vale, ya lo recibimos Menos 99 Era recibirlo, no morir, estúpido Vale, un último intento, muchachos Un último intento Porque esto no puede quedar así, tío ¿Cómo nos puede estar yendo tan pésimo? Tan pésimo, pésimo O sea, es que no tiene sentido Iron Insider Pero si es de lágrimas 48 horas de energía, vale El 48 horas de energía está muy genial Pero no tan genial, eh ¿Qué acabas de hacer, Lonchi? Bueno, quitarme el Iron Insider El Iron Insider, para el que no lo sepa, se quita de esa manera Aunque es un poco tramposito Porque realmente el juego no está diseñado para que se quita así Nosotros utilizamos nuestras herramientas para facilitarnos la vida Vale, tenemos a este buen hombre No utilizaré ninguna bomba, no es necesaria Aunque ganas se dan a veces para acelerar el proceso Y más cuando se pone canzón a invocar gusanos Vale, adiósito Uy, ¿qué es eso? El corazón de Bob Deja que explotan cuando contacten con un enemigo Responde después de 6 segundos También es un simple Bueno, eres un bot brain Pero es muchísimo peor, tío O sea, que me estás contando Y lo mejor es que yo necesito irme de aquí rápido Porque si no me voy de aquí rápido, muchachos Estoy hablando bastante fuerte Porque esa canción que está sonando ahora mismo Me da copyright Sí, da copyright Qué tontería, ¿no? Vale, nos vamos de aquí 1, 2, 3, 4 La canción del tier 0 te da copy Longy, sí, me da copy Y fíjense que lo descubrí muy tarde A ver Oye, eso fue muy raro Pero no me quejo, ¿eh? Que me haya tocado un corazón doble O sea, gracias Gracias, gracias, gracias Vale, ese se ha quemado por tonto Por favor, dame un tech ex Bueno, el dot took No está mal, ¿eh? Las máquinas, los mendigos pueden generar mendigos al ser destruidos Vale, ese cosa me gusta Eso me encantaría Eso me encantaría Vale, sabemos que aquí está la sala secreta Muchas gracias, lobito ¿Qué es eso? Carestiza 10.9 Suerte para la habitación actual Es removido después de entrar a una habitación Bueno Ajá, tengamos Vale, o sea Ah, amigo Así funciona Aquí tenemos la sala super secreta, por cierto Bueno, la sala super secreta Si nos toca una sala super secreta de error Podríamos tener mucha facilidad A la hora, muchachos A ver, este bicho es muy molesto Cabezón Cabezón Y cabezón Vale Podríamos obtener Ok, eso de tener suerte extra Segunda sala Está interesante el ítem Supongo que valdrá más la pena Si hay mendigos o cosas así, ¿no? Vale, ese trinket me haría Con generar espíritus de la virulencia Cosa que no me interesa mucho ahora mismo Oh Ok, esa maldición Velocidad de lágrimas Velocidad de lágrimas Puedo ver por siempre Menos vida Ok, qué asco Menos suerte Ok, qué asco Vale, tenemos mucha velocidad de lágrimas Lo cual está sensacional Ah Mmm Ok Estoy un poco decepcionado Si no voy a poder conseguir opciones Bueno De hecho, las opciones Si nos llegamos a ir únicamente al alfa Pues no nos sirve de mucho Pero No lo sé Siempre Oye, de hecho sí No debería ilusionarme tanto por la idea, ¿no? Bueno, tenemos moneda arco iris Medio corazón de alma Doble moneda Etcétera, etcétera, etcétera Mmm Vale, nos largamos así, ¿no? No hay realmente Uuuu Que ahí tengo que buscar una llave Iba a decir que realmente no hay nada que hacer Pero sí Que sí Necesitamos la llave Uy, esto puede ser Muy difícil Oh Se ha roto la máquina Y me ha dado una Temperance Machine A ver, queremos Si, queremos BFF ¿Queremos BFF? Si, queremos BFF Vale, muchachos Tomaré esta moneda Bueno, perdí dinero A ver Las posibilidades son bajas Pero no cero Digo, ¿qué acabo de pasar? Había dicho que la anterior Era en la última partida ¡No! Y corto la grabación Es que yo soy un genio Vale No, la última partida es esta Vale, vamos a darle Siento buenas vibras Siento buena sensación De esta partida, muchachos No lo sé, pero Algo dentro de la partida me dice Vas a ganar Y vas a ganar Vale Uno, dos, tres A ver, no te enganches Porque cuando te enganchas Te enganchas Ese bicho no te suelta Vale, tenemos Oye, se ve súper bonito Lost con la visión retro, ¿eh? O sea, se ve interesante Más bien No bonito Yo soy amante De los juegos retro Me gustaría algún día Crear el canal retro Lonchi Pero bueno Ya saben que me gustan los retro, ¿no? Por eso dije que me gustaba Como se ve este bicho Más vida, ¿eh? Finalmente Al menos no fue un howdown Esta vez Vale Epa, eso estuvo cerca Bueno, al menos no fue el gordito El gordito si me hubiera matado Al toque Adiós ¿Qué tenemos acá debajo? Lechita Bueno, la lechita no está mal Dentro de las peores cosas No es la peor Hay que admitir Que hay muchas peores cosas En el tier 1 O cualquier cosa Puede ser horrible Vale, gracias por las alas Secretas O sea, la sala secreta Estaba justo en el lado contrario Donde pensé que estaba Hubiera sido increíble Que también me hubiese spameado Bueno, no lo sé Vale, vámonos full vida Pues vale Hasta el momento Nada mal, ¿eh? Nada mal, nada mal Nada mal Corazón podrido, además Esto es Meliotodes Vale, Meliotodes no es el que me gusta Voy a guardar el dinero O sea, hay un ítem Que siempre cuesta Dice que siempre cuesta 15 monedas Y lo que hace es que spamea Estilo Cabeza de Gapia Al inicio de cada sala Abejitas Y las abejitas se comportan Al igual que las moscas azules Familiares que hacen daño Y persiguen a los demás Pero claro No es el que estaba esperando Así que pues No importa Vale, tenemos al monstruo Campeón de vuelta Vale, muchachos Con mucho cuidado 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 A ver, muchachos Un momento Me están llamando Hay que atender a las llamadas Vale, muchachos Hemos regresado Y a darle con todo A ver, se me olvidó Cómo jugar Y... Ok, perfecto ¿Se te olvida cómo jugar En unos momentos, no? Bueno, es que Usted ve un corte de medio segundo Pero en realidad En mi mente no ha sido Medio segundo O ha sido bastante tiempo Depende de la urgencia De la llamada Y de lo demás, eh Lónchica ¿En este es tu tono de llamada? Por cierto No, es que yo tengo Dos simpares Una para llamadas urgentes Otra para llamadas Bueno, urgentes y familiares Otra para cosas laborales Entonces Cada una tiene su tono Diferente de llamada Lo digo porque En el capítulo anterior O en el anterior a la anterior Me llamaron Y tenía puesto el volumen También que se me olvidó quitarlo Y... Pues me dijeron Oh, qué tono tan genial De llamada Y bueno, sí Es un rock Se llama Tron O sea, trono A ver, esto está genial Se llama Trono De... No me acuerdo Que hagan tanta horita, eh Pero bueno A ver, necesitamos llaves Y pues no veo llaves Qué pesar, ¿no? Nos largamos Oye, de hecho ¿Qué estoy diciendo? Tenemos que ir a consumir Nuestra vida Y nuestros corazones Tenemos un demon judgment Esperando a ver Que me dices el espíritu La noche Sería increíble Dame algo genial El diábolo No me interesa No me interesa el diábolo Excelentes Maldición del que revive No me interesa Vean, aquí conseguimos las lágrimas Tenemos una llavecita Hay que conservarla Lastimosamente hasta el final de la sala Porque si no No vamos a ir al alpad Y si no vamos al alpad Pues... Vale, menos mal La euparacia Lo digo de esa manera Para... ¡Uh! Qué buen trinque Para evitar copy Para evitar, perdón Eh... Strikes Eh... A ver Vale Mejora los normalillos primero Porque estos se me alteran Muy rápido ¿Qué pasa? Ahí Y revivió el hombre Bueno, la maldición Del Curse Collection Esta de que los bichos resucitan He de admitir Que es la que menos me gusta Me parece muy difícil Vale, ya podemos entrar En la sala abrada Tío, bro Vale ¿Qué es esto? El señor de las moscas Vale, el baronfly Me lo llevo No lo sé Pero se ve gordito Y regordiente Y bonito Me lo llevo por eso ¡Uh! Ah No sé A ver Este es interesante No sé qué va a ser Pero me lo llevo Por alguna razón Me dio Crawl Space O sea No me quejo tampoco Es Crawl Space ¿Verdad? A ver No voy a hacer Que sea una trampilla Para irme No, vale Si es Crawl Space Oh Duele Duele Pero Tecnología cero Vámonos Tecnología cero Con lágrimas penetrantes Muchachos Cremita, eh Cremita A ver Debo tener Un momento aquí La hora en mi teléfono También Porque tengo que hacer Otras cosillas Y quizás Me toque pausar el vídeo Bueno Dentro de una hora No creo que demoremos Una hora de vídeo O puede que sí Ya llegamos 20 minutos Vale A ver Eso estuvo Cariñosamente Peligroso A ver Pasamos esto acá De todas maneras Amigo mío Siento un impulso De estupidez De querer abrir eso Pero Obviamente sé que no debo Y no lo haré Pero me dan ganas Pero no lo haré A no ser Ah, vale Ya me cayó Vale Bajemos Ok, ok, ok Oye Ahora iba a decir Que no se me había escambido La jeringuilla Instaquiliadora Ahora sí Como que sí Me gustaría tener El tema este De la cosa sacrificial Altear sacrificial Vale Me pincho Me pincho Me pincho Vale Oye De hecho Esto ha salido Muy sensacional Porque Evitamos La necesidad De ir a por lo que sería Pues Automunición Porque ya vamos a tener Sala del Ángel Ok Utilizamos esto Epa Lo ideal es acabar Con uno de ellos dos Vale Ya lo hicimos Oye Acaban de En serio O sea No te creo yo Que me hayan revivido Y solo las cabezas Vale Perfecto Algo de rango No está mal De hecho Nos hacía falta ¿Qué es esto? Cuando un enemigo muere Otro enemigo Va a ser Don Gradiado Pues ¿Qué te digo? ¿No? No es lo que esperaba Pero me la llevo ¿No? El aliento De bebé Vale Otra cosa que hay que hacer Claramente Y no se me va a olvidar Es abrir esta sala Porque después me termino Gastando la llave Y fíjense Como me va a dar rabia Tener que reiniciar Una vez más Y más cuando voy Contra el tiempo ¿No? Vale ¿Qué tenemos acá? Oh la la Bueno ¿Sabes qué me llevo esto? Dudo Que Pues lo termine tomando Como corazón de alma En este punto del juego Así que mejor lo tomo de día Para no tener que regresar Me pincho Me pincho No quiero telepuro Que joder tío Deidat Venga ya Ok Eso Eso Es otra cosa Mariposa tío Vale ¿Cómo se me largo? No me voy a hacer la vida Ahora ¿Hay que pincharse? ¿O no hay que pincharse? ¿Hay que pincharse? ¿O no hay que pincharse? Vale Eso se lo dejo Como tarea Para que lo piensen Y me digan Mañana en un resumen De 400 palabras Que ¿Cuál fue su respuesta? ¿No? No tío No me lo creo God Y fíjense Que es la primera vez Que me aparece Desde que lo desbloquea ¿No? O sea Que mejor regreso ¿No? Que mejor regreso Chicos Que mejor regreso Vale El Godhead es bueno Es buenísimo tío Hace demasiado Demasiado daño Hace Su augura solamente Hace 2 de daño fijo De manera permanente Pero Es un daño tan constante Y entre menos que los 6 de lágrima Tengamos más lo hará Además de que no da el homing Claramente Un momento de lágrimas Bastante interesante Y demás O sea Es un mito En cremita Excelente Recuperamos toda nuestra vida Por si quisiésemos Deseáramos Pincharnos Pero obviamente No hay salapincho En esta sala Así que no hay nada ¿Cómo sabes que no hay salapincho? Bueno Por el mod del Remember All Ahí me muestra Que salas he explorado Cuales no Y pues Me di cuenta Con eso De que ya no tenemos eso Vale Adiosito No Que sensacional Digo O sea Me esperaba Todo menos un Godhead De hecho Es el item Que menos me ha tocado Toda la historia De mi canal De Isaac Creo que si me ha tocado Dos o tres veces Ha sido mucho Y la verdad Es que no sé por qué Vale Eso puede ser La variante del Godhead Ahora que lo pienso Porque sé que El Godhead Tiene una Tainted Threshold No sé que tan buena sería Pero Hombre No sé si la quiero yo Ahora En este punto En la partida Ok muchachos En este punto Lo ideal Es y vámonos Al jefe Solamente por saber Que es Vale Llemole un vistazo Ajá Este hombre Vale No me debería De el problema Vámonos Vale Ahora ya se va Para abajo A dar coletazos Esa fase De los coletazos Me parece tan Estúpidamente Malena Y tonta Pero bueno Conseguimos otro Mento de vida Me lo dejo ahí Por si de acaso Nos toca a Badabadindon Que también lo hemos desbloqueado Desbloqueado Con anterioridad A ver Tampoco te me pases En serio Oh my goodness Que montón De corazones negros Creo que ha sido De los mejores espíritus De esa tontería Que he hecho en la vida Eh Que es esto Un bendigo Va a ser uno Demoníaco Verdad Yes Bueno Gastamos un poquito De vida acá Diga en serio Diga en serio Diga en serio Bueno Eso estuvo genial Pero No me lo creo Monstruos No Aries O sea Ahora mismo Acabo de sentir frustraciones A niveles descomunales Ven las razones Por las cuales Yo En lo personal Yo No solo jugar con Demon Judgements ¿Y por qué lo existes ahora? Por la avaricia La avaricia Chicos La avaricia Vale Que hay acá Vale Aquí está la sala Que estoy buscando Necesitamos recuperar Nuestros corazones Vale Fantástico Ya hemos explorado Todas las salas Afortunadamente La sala Espejo Está muy 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 Cerca No Pero que asco Digo De verdad No sé Cuántos chorros 100.000 corazones Perdimos ahí Vale Otra llave Podríamos entrar En la sala Tain the treasure room Pero la verdad Como les comenté No lo veo yo Como noción Vale Un poquito de curas ¿Para qué corazón Es para curarte Lonchi? Bueno Si acaso Tenemos suerte Y la sala Está en linosa Cerrado Ahí tenemos Una posibilidad Vale Pieza de cuchillo Me la llevo Más vida Ay Está mal Más vida General Hell up Vámonos al jefe Así obtenemos Un segundo Giten Vale Eso estuvo Peligroso Un crack Dice Oye Crack Dice No está mal No es una mala Adquisición Absoluta No sé por qué A veces Ah Ese es el Don Gradeo Vale Siento que a veces He explotado Un humito El juego Pero claro Es el Don Grade Que hacen Las cosas Estas A ver Que hay en esta sala Nada interesante Me llevo esto Vale El Don Gradeo Si es interesante Ese es el Baby Bread O sea El aliento De bebé Que tal Por qué O sea Que sentido Tiene que ver Aliento De bebé Con eso Yo a veces Me pongo A buscarle El sentido Etimológico De los Ítems Al juego O sea Porque Cada cosa Se llama Así Y Por eso No le veo El sentido A eso Lonchi Es un juego Es un juego Que no le tienes Que prestar El sentido Bueno Si tienes razón No hay que prestarle Mucha atención Vale Coletazos Coletazos Coletazo Solo hace Tres coletazos Ese Vale Ese montón De corazones Me agrada Y conseguimos Una mejor Actividad Extra No está mal No Nos llenamos De corazones Podría haber Utilizado el Cracktie Ciertamente Pero 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 Prefiero Llevármelo Para una Sala dorada O sea Ahí tenemos La posibilidad De hacerle Rerroll A dos Items Aunque Uno de los Dos No lo veamos Pero Podemos Jugárnosla Más A conseguir Más Cosas A ver Me confundí De sala Lástima No tener Bombas Tío O sea Aquí El bombas Son llaves Me hubiera servido Increíblemente Para entrar En la sala De las minas Que nos toca hacer Vale Arregamos Chicos Vida Para adentro No se cerró La sala Stanley Si se cerró Que pena A ver Me llevo Otro ítem De vida Bueno Por vida No va a ser En esta partida No Tenemos un montón Un montón Bastante increíble Tenemos a la Pincho Que buen momento Para estar vivo Vale A ver Ahora lo que me haría falta Ser un corazón sagrado O sea Ya estoy diciendo Mi avaricioso En una partida Si tú tienes Godhead O tienes corazón sagrado No puedes pedir al otro Porque si lo pides Eres un avaricioso O sea La del desafío Estral Con Luna Hombre La sala de Servicio Estral No es mala idea Pero Hay dos nuevos La verdad es que No lo sé El Mulligan Si lo quiero No solamente Me va a dar Transformación De Belzebú Sino que también Vamos a tener Un Pseudogapi Actualmente Ok Esta sala Está increíble Con los corazones Vale Cofre Dinero Cofre Ok Escubro la trinidad Me salgo Me pincho Aprovechamos un poquito El daño Vale Perfecto Me pincho La verdad es que No prefería Los corazones de alma En este punto ¿No? Vale Cuidado Vale Vámonos a la sala El desafío Estral No sé No sé Si yo quiero Luna Uh Pluto Sí lo deseo ¿Qué me ha tocado? Neptuno El No sé qué Bueno Este si me da Un poquito De creepy No Es bastante creepy O sea Neptuno siempre Epa Se spamenla Epa Bueno Menos mal Tenemos Pluto Con Pluto Somos tan chiquitos Que no nos hace daño Oye Sí que es creepy Es creepy Es creepy a narices Adiós Chao A veces nos proporciona otro ítem Pero este no fue el caso Vale Muchachos Nos hace falta otra llave Ah Por cierto Ya que no creo que vuelva a subir Vamos a llevarnos este corazón Sin derechos Y pues nos largamos Bueno Como les iba diciendo Bueno Mejor no digo nada Ah bueno sí Que nos hace falta una llave Una bomba perdón Para poder entrar en la sala Que necesitamos Hay que hay mucho cuidado con eso Bueno Aquí también nos hubiera Servir el craft dice De manera impresionante Por cierto Ya tenemos la bomba Que nos hacía falta Vámonos Vamos 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 a la obra En una sola maniobra Vale Ahora sí que sí tenemos bombas de sobra De hecho Usa la secreta Uy No ¿Dónde está? Vale Gracias por la bomba Ahora van a ver Cómo me van a dar solamente bombas Me lo veo ¿Qué es esto? Puf tú Le hice un ítem que se roja No me interesa No quiero ítems activos Que no conozca Y me parezcan malos A menos que mis suscriptores Me pidan usarlos No los usaré Por ejemplo En el ítem del parry En lo personal No me gustaba Lo probé Porque mis suscriptores Me insistieron Y fíjense Cómo me terminó gustando Así me doy cuenta De que mi gusto No es el mejor de los gustos Sino de los más maloquillos Que hay Uy Qué mosca Es tan horrible Píldora Menos peluces de la arena Ay Entre menos peluces de lágrimas Tengamos mejores De hecho Esa píldora Me gustaría tener bastante de esas En 0 o 18 Sí Con Godhead Menos peluces de lágrimas Más poder Adiósito Más lágrimas Aunque medio peluces de lágrimas Qué pena Y nos largamos a las minas Muchachos No se nos puede olvidar Bajo ningún concepto Vale Hay que recuperar La siguiente parte De Magimoshi No, pero casi En más de meses Tenemos que recuperar el segundo fragmento De cuchillo Y pues estaríamos geniales ¡Oh, planetario! Finalmente Vale, bombas Corazón de alma Y gracias por ese empujoncito Corazón de alma De hecho, aquí podemos hacer algo interesante Fíjense, fíjense Si yo me intento Hacer daño Justo aquí Vale, vieron, me pude llevar el corazón de alma Y no perdí nada Pero eso sí Hay que ser muy rápido y preciso Cosa que con Pluto la precisión no es tan fácil Pero la velocidad, creo que sí se nota Es como si pasivamente Pluto me aumentara la velocidad Pero no, es porque somos más chiquitos Y pues siento que nos movemos más rápido La verdad es que seguimos siendo lentos Neptunito Vamos que sí Vamos a ti que sí Vamos a ti que sí con Neptunito Oye, no hemos conseguido ningún otro aumento de las agrimas Ni nada por el estilo Y la cosa se ve fuerte, eh A ver, hay un bicho de estos que absorben corazones de alma A cambio de darme gemas Gemas de estas Para... Espíritu, perdón Vale, ahí llego, me lo llego De hecho, si uno es suficientemente rápido Tiene la capacidad de atravesar muros Con Pluto Vale, no sé qué pasó ahí Pero parece que fue un instagir a todo No le quejo tampoco ¿Lázaro? ¿En serio? ¿En serio? Puta Botella de píldoras Eh Pudo ser peor Bueno Ya, tuve que hablar, ¿no? Vale Utilicemos esto acá Así recupero Oye, se puso la música como que más fuerte, ¿no? Vale, el tambor es muy genial Eh, eh, eh Se puso la música muy fuerte De la nada empezó a reventarme los oídos, muchachos Lo siento, que le bajara Carta de membresía Claro que es A ver qué tenemos Eh, opciones Ahora sí le vuelvo a subir a la música No sé qué estaba sonando ahí atrás Pero sonaba demasiado fuerte, eh Eh, vale No hay nada interesante Al menos no hay en esta sala Vale Está sonando la misma rola Pero esta vez sí Ya no con Ya no descontroladamente La luna Venga ¿Cómo me gustaría conseguir más daño, eh? Visión retro no me interesa Para ver una bomba De hecho me pude ver Traer una bomba roja Ok Ideón, en serio Casi que me lo tomo como un chiste de mal gusto, eh No, tío ¿Cómo pudiste activar la aspiración tan rápido? Vale Bueno, al menos por un videón rápido, eh Eh, speedball Vale, sí Regresamos esto Y esto Nice Creo que había un corazón de alma Ajá Vale Este tema lo utilizo Acá hay más Bombas son llaves Uh, bombas son llaves Esa, esa píldora Es sumamente interesante Eh, ¿ya puedo atravesar esto? No, me falta un velocidad A ver, me falta velocidad O es que no sirve suficientemente chiquito No lo sé En serio, lunche ¿Qué estás haciendo? No, es que En serio Se los puedo prometer Que cuando tienes fluto Puedes hacer eso Vale, fantástico Nos largamos muchachos Subimos Subimos Y nos fuimos Vale, hasta el momento Vamos fuerte O sea, fuertes con 4 de daño Sí Pero no es el tema Del daño Sino de la calidad De los ítems que tenemos, eh O sea Claramente Sería todo mucho mejor Con más daño Pero Hasta el momento Me siento seguro de la partida Siento que podemos ganarla Más que todo Porque Godhead Es un daño fijo No disminuible ¿Qué quiere decir eso, no? Bueno Por ejemplo Hay enemigos como Hoshi Hoshi, por ejemplo O Deririum Uh, que fue suena Digo, hace rato No escuchaba la rola normal de esto A ver Eh, estos tipos Aunque tú tengas 10 de daño No le vas a hacer 10 de daño Porque tienen reducción de daño Creo que le terminas haciendo como 4 O 5 No sé si es el 50% de tu daño, eh Lo cual Si es bastante cabrón Pero Ah Es así como se diseñó Vale Vamos por abajo A ver, tío ¿Qué hice? Oh, bueno Pues no estuvo mal, eh Adiós Vale Eso estuvo cerca Por un momento Pensé que me iba a hacer daño Vale Nos largamos Permiso Había otra sala enorme Bueno La verdad Es que Le tengo el dominio A modo de ver Esta señora Ya no me molesta Vale Venga Jeng Para esa señora Creo que nos hace falta Solo una Dos Y nos fuimos Y nos fuimos, gente Fantástico Hasta el momento Todo feliz Y todo rápido ¿No? Oye ¿No entramos en la tienda? No Si, si Si entramos Porque no me sale El poco este Claro Compramos la tarjeta Membresía Ya me acordé Lo bueno Es que podemos Seguir obteniendo Planetarios E incluso Podemos Bueno La verdad es que no sé Magizón del Ciego Vaya Eso es un poco Desilusionador Bueno Gracias Oye Se rompió El del escopio Se rompió Oye Se respomearon Las cosas Vale Otra vez Tenemos la sala Esta Me da curiosidad De hecho La vamos a intentar Abrir ahora Oye Todavía no tenemos Suficiente rango No No tío Obviamente Me da curiosidad La curiosidad Mada del gato No voy a Voy a hacer Que consiga Algo bien pésimo Vale Entramos acá No fue Ninguna inversión mala Menos lágrimas Bueno Ese si me duele Me duele bastante Además Hello Me duele Muchísimo Muchachos Ahora mismo No quiere perder Ningún tipo de estadística O sea De la que tenemos Poquitas Y me vas Poner a perder Lágrimas No tío Tampoco se puede así Vale Subimos Perfecto Muchachos Ahí tenemos El jefe Pero aún no podemos Ir a él Vamos a ir A la sala orada Aquí sí toca Serte team marine Porque la verdad Es que no sé Que nos puede tocar Por cierto No creo que llegamos a gastar toda esa vida Tío ¿Qué está pasando? Vale A mí algo me hace decir Que lo que está en la sala Tinted Es la variante Godhead Algunos miran Launchy Es muy fuerte Tómala 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 Pero es que sin leer los efectos No puedo tomar nada Tío O sea Menos lágrimas otra vez Que asco Puede que encuentre La peor pasofía de la vida Y perder Godhead Duele Venga No tío Que hice Vale Fantástico Vale Otro corazón De almir Ahí Bomba troll Salabrada De team marine De team marine Vale Estoy mal Del lado de este Uh Vale No estaba mal No estaba nada mal Uh Estamos peleando contra Adiós Vale Abrimos esto Uh Está player Nice Abrimos eso X Me hace falta una llave Y sé cómo tenerla Pero no quiero tenerla Bueno sí Vamos a tenerla Sí Me das item No tío No quiero trinkets Bueno Al menos conseguimos Un stapler Y aquí me dan trinkets Y un corazón eterno Que bueno El corazón eterno Está bien Eso no me more vida Pero tampoco es que me haga Completa falta De la vida Algo que nos está sobrando Ahora Vale Nos vamos a la izquierda Arriba Abajo Por un lado Y por el otro Vale Esta sala me da un poco De marego Eh Esta sala en particular Bueno Fuimos al jefe Ah Oh Funcionó Adiós Adiós Bueno Eso me hizo daño Pero peor para ti Porque gano más lágrimas Sala del ángelcito Nada mal Nada mal Algo más de rango Y El portentor fiel No tengo bombas Bueno Nos largamos chicos Lonchi Ay las bombas son llaves Bueno No pasa nada Ok Es una lástima Que no tengamos Salapincho La verdad Es que si sería genial Tener un salapincho Menos vida Oh my goodness Me sorprende que aún sigan Por aprenderse Algunas lágrimas Y estas lágrimas Perdón Algunas píldoras Y estas píldoras Son tan negativas Ok Eso fue genial Adiós Venga para acá Gracias ¿Qué tenemos acá? Eh Garantizo un descuento Eh Pues es que no lo sé O sea Puede ser un descuento Muy malo Ah Vamos a usarlo Item es item ¿No? Vese como se vea Vale Genial muchachos Me llevo esta otra llave Igual tenemos Bombas son llaves ¿No? En el peor de los casos Ya veremos ¿Qué hacemos? Eso casi que fue a propósito Otra bomba son llaves Oye Si es que me toca esa píldora ¿Eso qué es el ojo de gati? O se parece Bueno Lo descubriremos ahora Una carta de fuerza Oye Eso me gusta bastante Motsi Incrementa el rango En el cual tú puedes ver Las alas inexploradas Es un poco como El Espelunker Oh my goodness El Espelunker hat Vale El saco de saco Síntem Maravilloso ¿Y qué tenemos aquí Por 33 monedas ¿Qué me ofreces? Ya Ufff Salala Hombre ¿Qué te digo? Hombre ¿Qué te digo? O sea El de las lágrimas Si me interesa El Shattered Die Sí Oye ¿En serio? ¿Por qué el Fuag Y Motspur Cuesta tanto? A ver ¿Qué acabo de hacer? Creo que así no era O sea Lástima que Ya no Ya no me ve Una de mis suscriptoras Antiguas Porque me hubiera matado A ver ¿Qué hace esto? Shattered 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 Errolsita Syndrome En el cual Mando de Higher Quality Vale Higher Quality Higher Quality No me interesa En tener tier Estos Sigue sin interesarme ¿Qué demonios Está pasando Tío? Uh Esa corona Por otro lado Me la llevo Bueno ¿Qué tan Probable es que me toque Otro planetario? Lo dudo ¿Verdad? Vale Cosa de autismo Ok muchachos Ahora mismo Hay cosas por hacer ¿No? Hay bastantes cosas por hacer Ahí tenemos al jefe Claramente No podemos enterrar El Enterrar El sería Un desperdicio De potencial Otra llave Fantástico El señor El señor De las bombas El permiso Esperemos que el saco De sacos Pague Una moneda Una carta Jofres Nada Vale Otro trinket Gua Tío Como me encantaría Llevarme más trinkets A pesar que no es posible A ver Vamos a funcionar Nice Bueno De los peores De los peores A ver ¿Qué tenemos acá? A ver Y esto puede ser A ver Generalmente Los ítems De dos corazones Son tier 3 Aquí en el pato de Stanley ¿No? O sea que si yo utilizo El Shattered Dice Ahora mismo Oh El D-Seed Ok Sí Está genial Vale El D-Seed está genial Está fantástico De hecho Vale 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 Me conformo Me conformo A ver Por un momento Por un momento Les juro Fue como Ay wey ¿Qué pasó? Porque pasó A costar un corazón Debería haber costado Dos corazones Pero claro Claro que no Con todo el pool En el cual Se encontraba En ese momento ¿No? A ver Hago esto Guimerismo Guimerismo Yo como tengo Guimerismo Tío A ver Te quiero aquí No, no, no No te vayas No te vayas No te vayas Tío Te necesitaba Explotando el lado El tipo S Puedo hacer Puedo hacer ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? 11 monedas 11 monedas 13 monedas Ah, cierto Que me va variando No, no, no ¿Cómo? A ver No, espérate Eso es interesante No, no No lo es Vale Bueno Necesitamos Conseguir dinero ¿Cómo? How? How How can we get How Creo que tengo una idea Mal o buena puede servir Quizás Maybe, maybe, maybe No, no puede Porque no tengo bombas Esa es la sala en la que Ah Ah, no, pero tenemos Ok, espérate 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 Que aún se puede Aún se puede Aún confío Tengamos fe en el corazón De las cartas Espérate 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 Utilizamos esto Utilizamos esto Utilizamos esto No importa que nos hagamos daño Soy imbécil, tío Pero es que yo cuando soy Uh, ¿qué pasó aquí? Bueno Soy imbécil Claramente no iba a poder Ya me imagino todos Diciéndolo Oye, estás tonto Estás idiota Estás tantísimo Yo te digo Sí, es que la verdad A veces yo me paso Adiós a mi quimerismo Bueno, quimerismo Era una de las soluciones A las estadísticas Que no hemos podido conseguir En toda la partida Lástima que no funciona Adiós Como que coming down Me está funcionando mal Adiós Me llevaré Obviamente esto Quitaré el anuncio Bien molesto Eh, petamos eso Entramos acá Krampus Adiós, Krampus El pedazo de carbón No está mal Puede ser mejor Pero no está mal A ver, mamá Adiós Ahí se quema Ahí se quema Oye, porque siento Que las lágrimas Están como que yéndose a mí Cuando tenemos El escudo de la trinidad Teóricamente no habríamos Haber tenido problemas Con eso Gracias por las llaves Quizás necesarias Y nos largamos Esto ha sido Una sala llena De muchos encuentros Encuentros Que ponen el corazón A trabajar Vale Dos bombas ¿Qué tenemos acá a la derecha? Bombas son llaves Adiós, adiós Y adiós Oh, tío Se va a salir Sabia yo Bueno, ese ha hecho Demasiado tanque Y bueno Y tampoco tenemos Tanto daño Así que no te creas Ok, ese bomba Fue de los más random De la vida Ya tenemos recargado El dado número 6 En caso de que Queremos utilizarlo No sé con qué Pero queramos Menos suerte Claro Porque la suerte No es tan fuerte Nos hace falta Mucha vida Demasiada ¿Qué es eso? Menos vida Oye, porque ahora Tengo pura menos vida Antes era más vida Vale Pensando con la cabeza No con los pies Oh, ok Eso puede ser muy bueno Sí, eso puede ser buenísimo Solamente me faltarían Lágrimas penetrantes La verdad Un Dead Onion Sería mágico Un Dead Onion Sería súper mágico Lo que sería Lazy World Como Lazy Madman Es súper increíble Para obtener Godhead Godhead Algún ítem De lágrimas De eléctricas Perdón Sí, eléctricas Como tecnología X También es maravilloso El Diabololo Me lo llevaré Porque pues A falta de daño Y otras cosas Buenas son las cartas Ok Y nos vamos a ver Cierta Por cierto Nunca había escuchado La rola De Ours Hasta ahora Siempre jugaba Con un sonido Modeado Y pues Si en verdad Si tiene un aire Mucho más tetricombo ¿Eh? Vamos a ver Dos Vale Bueno, no fueron Ningún lío La verdad Estamos fuerte O sea, pegamos Pegamos fuerte No como papá borracho Pero sí como Con unas copas encima Hombre, esto puedo Voy a tomar las cápsulas La varicia rompió el saco No tengo dinero suficiente Para jugar contigo Pero dejaré la puerta abierta ¿Eh? A ver ¿Eso bicho es qué? Por eso es un eterno ¿Eh? No está mal Y la pequeña la da agua Vale O no puede ser Que no vamos a conseguir Cargas suficientes Para el otro Bueno, no pasa nada La varicia me ha jugado Una mala pasada Ahí, ¿eh? Vale No hay nada Nos vamos al jefe, muchachos Ah, es la mezcla de Gordi Con Con lo que sería El, bueno El Megafari Fallecido Ahí va a este Falta de cuerpito Ok Ok Me llevo esto 14 monedas por rango Pues no estaría mal Bola de pelo de Gapi No me interesa Así, verdad No lo hace Y yo diría Con esto Nos largamos Eh, es una pena completa Pero bueno Es lo que hay, ¿no? Vale, muchachos Estamos en la sala decisiva Aquí es donde se define Si todo lo que hemos hecho Hasta el momento Vale la pena No, lo bueno es que Ahora vamos a generar Moscas a por millón Lo malo es que No tenemos tanto daño Lo bueno Es que creo que No lo necesitaremos Lo malo es que Bueno, ya deja de buscarle Las cosas malas a la vida Lo he hecho Miserable Bueno, no pasa nada Bombas No me interesan Nada bien No me interesan nada bien No, ahorita Vale Llave, llave Moneda Vale Bomba, bomba Moneda, moneda Fantástico No quiero perder en absoluto A ver No me digas que voy a tener que ir a por ellos O sea No solamente les basta Eso fue una tontería La verdad Oh, me acabo de curar placenta Fantástico Así conservamos el huesito corazón Necesito cartas Quizás Adiós Medio corazón rojo Ah Mi Dios Bueno Olvídalo Tío Soy malísimo esquivando esas cosas Y justo Íbamos a conseguir un corazón De nada Oye, pero si que han salido Un poquito flojitas Las partidas O sea De no ser por golpe Godhead Esta partida estaría igual de mala Que todas las anteriores Creo que Godhead Fue el guiño Que el mundo me dijo Toma lonchi Descansa un poco Ok, no me explico No me explico tan mala suerte Vale, perfecto muchachos Es hora Let's go ¿Qué pasó, mamacilla? Esa... Oh, wow Se esquiva Estuvo prodigiosa Bueno, gracias a Pluto Estamos esquivando mejor que nunca Y ahora gracias a la leche Hemos conseguido lágrimas, ¿no? Vale, primera fase lista Orienta mala Oh, lo esquivó El escudo de la trinidad Oye, no me he dado cuenta De que eso era posible Claro, yo tengo el escudo de este Yo puedo bloquear las lágrimas Y me quedo mirando En la posición en la que ella Me está disparando Bueno, no si me da por la espalda Claro Vale Vale, gente Yo creo que ya la tenemos Oye, es que de verdad Cortajeas Con bajito Velocidad de lágrima Es gloria, ¿eh? Es gloria Y no precisamente El nombre de alguna chica Así que nada Muchachos Espero que hayan disfrutado El capítulo De ser así Y en su gran me gusta Comparten con sus amigos Suscribiros si no le están Comenten sus ideas Y nos vemos en la próxima Con mucho más ¿Vale? Chao, chao Desbloqueamos Tiny Toa Ha, 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 ha